La corriente del Golfo es un fenómeno oceánico de vital importancia para el equilibrio climático global. ¿Pero qué está sucediendo y cuáles serían las potenciales repercusiones para el planeta en caso de una interrupción en su flujo? Según los últimos estudios, René Van Westen, de la Universidad de Utrecht y otros científicos creen que las consecuencias del colapso de la corriente del Golfo serían que el nivel del mar en el Atlántico aumentaría un metro en algunas regiones, inundando muchas ciudades costeras. Las estaciones húmedas y secas en el Amazonas cambiarían, conduciendo al colapso irreversible a la ya dañada selva tropical, pulmón del planeta. También se interrumpirían los monzones de África Occidental e India. Además, habría una fluctuación mucho más errática de las temperaturas, el hemisferio sur se recalentaría, mientras que Europa experimentaría un drástico enfriamiento, con temperaturas gélidas, vientos más fuertes y menor cantidad de precipitaciones. En las regiones subtropicales se produciría calentamiento y desertificación, incluyendo a toda la región mediterránea. Investigaciones previas también revelaron que habría muchas menos lluvias en Europa, América del Norte y Central, África del Norte y Central y Asia, y más precipitaciones en el Amazonas, Australia y el sur de África. El hielo marino se extendería hacia el sur desde el Ártico hasta el Atlántico Norte subpolar y el hielo marino antártico se extendería hacia el norte. ¿Qué es la corriente del Golfo? Imaginen un río de agua caliente que fluye desde el Golfo de México hacia el norte, bordeando la costa este de los Estados Unidos y cruzando el Atlántico hasta Europa. Esta es la corriente del Golfo, o corriente del Atlántico Norte, una poderosa corriente oceánica que transporta agua caliente hacia el norte y regula el clima de las regiones que atraviesa. Es parte de un sistema más amplio de corrientes oceánicas conocido como la circulación termoalina, que juega un papel fundamental en la distribución del calor en el planeta. ¿Pero qué está pasando en la corriente del Golfo? Estudios recientes han detectado un debilitamiento de esta corriente. Aunque este debilitamiento es gradual, las investigaciones sugieren que podría tener consecuencias significativas a largo plazo. Esto se atribuye en parte al cambio climático y al deshielo de los casquetes polares, que está alterando los patrones de salinidad y temperatura del océano. Además, el derretimiento del hielo en Groenlandia está liberando grandes cantidades de agua dulce en el océano Atlántico, lo que también afecta la circulación de la corriente. Las consecuencias de una interrupción en la corriente del Golfo. Si la corriente del Golfo se debilitara significativamente, tendría graves consecuencias para el clima y el medio ambiente en todo el mundo. Las consecuencias de una parada total de esta corriente serían devastadoras. Europa Occidental experimentaría un enfriamiento significativo, con inviernos más severos y veranos más cortos. Además, se podrían producir cambios en los patrones de precipitación, aumentando el riesgo de sequías e inundaciones en algunas regiones. La corriente del Golfo tiene un efecto significativo en el clima de Europa Occidental, especialmente en países como el Reino Unido y España. Una interrupción en su flujo podría provocar cambios drásticos en las temperaturas y los patrones de precipitación en esta región y podría desencadenar retroalimentaciones que aceleren el calentamiento global. Por ejemplo, la disminución de la circulación oceánica podría llevar a una mayor absorción de dióxido de carbono por parte del océano, lo que a su vez podría aumentar la acidificación del agua y afectar a los ecosistemas marinos. La corriente del Golfo juega un papel crucial en la distribución de nutrientes y la migración de especies marinas. Una interrupción en su flujo podría alterar los ecosistemas marinos, afectando a la pesca y a la biodiversidad en el océano Atlántico. También influye en los patrones de clima global al transportar calor desde los trópicos hacia el norte. Una interrupción en su flujo podría tener efectos en cascada en otras regiones del mundo, provocando cambios impredecibles en el clima. ¿Cómo afecta la corriente del Golfo a los huracanes? La corriente del Golfo, siendo una corriente oceánica cálida y poderosa, puede influir significativamente en la formación y la intensidad de los huracanes en el océano Atlántico, ya que el aumento de la energía que transporta agua cálida desde el Golfo de México hacia el norte aumenta la temperatura superficial del mar a lo largo de su ruta. Este agua cálida proporciona una fuente de energía adicional para los huracanes, ya que estos sistemas se alimentan de la evaporación y condensación del agua cálida de la superficie del océano. Esto puede favorecer el desarrollo de tormentas tropicales y huracanes, ya que la humedad adicional y las condiciones atmosféricas favorables pueden facilitar la formación y la intensificación de estos sistemas. La corriente del Golfo puede influir en las rutas de trayectoria de los huracanes en el océano Atlántico. Los huracanes que se forman cerca o sobre esta corriente pueden seguir su flujo hacia el noreste, afectando áreas costeras desde el Golfo de México hasta las costas del Atlántico Medio y Septentrional de los Estados Unidos, así como Europa Occidental. Cuando un huracán se mueve sobre aguas cálidas y encuentra condiciones atmosféricas favorables, puede experimentar un rápido fortalecimiento. En resumen, la corriente del Golfo puede tener un impacto significativo en la formación, intensificación y trayectoria de los huracanes en el océano Atlántico al proporcionar condiciones ambientales propicias para su desarrollo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los huracanes son sistemas complejos influenciados por una variedad de factores y la influencia específica de la corriente del Atlántico Norte puede variar de un evento a otro. ¿Pero cuándo se estima que esta corriente podría detenerse? Hasta la fecha, no hay una estimación precisa sobre cuándo podría detenerse la corriente del Golfo. Sin embargo, hay preocupaciones científicas crecientes sobre la posibilidad de que se debilite en el futuro debido al cambio climático y al derretimiento de los casquetes polares. Los modelos climáticos sugieren que el cambio climático está afectando la circulación oceánica global, incluida la corriente del Golfo. El aumento de las temperaturas está provocando un derretimiento más rápido del hielo en Groenlandia y en otros lugares, lo que está agregando agua dulce al océano Atlántico y afectando la salinidad y la densidad del agua. Esto podría alterar la circulación de la corriente y potencialmente debilitarla en el futuro. Es importante tener en cuenta que predecir cambios en la circulación oceánica a largo plazo es extremadamente difícil debido a la complejidad del sistema climático. Además, la corriente del Golfo es sólo una parte de la circulación oceánica global, conocida como la circulación termoalina, que también incluye corrientes en otras partes del mundo. Cualquier cambio en la corriente del Golfo tendría consecuencias tanto regionales como globales en el clima y el medio ambiente. Los científicos continúan investigando este tema para comprender mejor cómo el cambio climático está afectando la corriente del Golfo y qué implicaciones podría tener para el clima futuro. Sin embargo, en este momento, no hay una estimación precisa sobre cuándo podría detenerse esta corriente. Pero si esto llegara a suceder, tendría un impacto significativo en el clima de varias regiones del mundo. Los países más afectados variarán según la magnitud de la interrupción y la sensibilidad climática de cada región. Estos son algunos de los países que podrían verse especialmente afectados. Los países europeos ubicados en latitudes medias y altas, como el Reino Unido, Irlanda, Francia, España, Portugal, Noruega y los Países Bajos, serían particularmente vulnerables. La corriente del Golfo tiene un efecto de moderación en el clima de estas regiones, manteniendo las temperaturas más cálidas de lo que serían de otro modo. Una interrupción en su flujo podría provocar un enfriamiento significativo y cambios en los patrones de precipitación en Europa Occidental. En América del Norte, regiones como la costa este de Estados Unidos y Canadá podrían experimentar cambios en el clima si se debilitara la corriente del Golfo. Esto podría afectar la agricultura, la pesca y otros sectores económicos que dependen de condiciones climáticas estables. Islandia y Groenlandia, estas islas ubicadas en el Atlántico Norte, podrían experimentar un impacto significativo debido a su proximidad a la región donde se forma la corriente del Golfo y podría afectar su clima, con posibles repercusiones en la agricultura, el turismo y otros aspectos de la vida cotidiana. En algunos países de África Occidental podrían verse afectados por cambios en los patrones de precipitación y temperatura si la corriente del Golfo se debilitara. Esto podría tener consecuencias para la agricultura y la seguridad alimentaria en la región. Es importante tener en cuenta que los efectos de una interrupción en la corriente del Golfo no se limitarían a estos países y que el clima es un sistema interconectado en el que cambios en una región pueden tener repercusiones en otras partes del mundo. Por lo tanto, los impactos podrían extenderse más allá de las regiones directamente afectadas por la interrupción de la corriente. Es necesario continuar investigando y monitoreando la corriente del Atlántico Norte para comprender mejor su evolución y los posibles impactos de su debilitamiento en el planeta. Déjame un comentario. Si te ha gustado, no te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!